Música Nadie salió de su rincón Una partida de ajedrez Con solo mover dama y un peón Me puso un jaque mate al rey No terminaba de pasar La tarde que no me llamó Una carambola se ha brachado atrás Parece que se equivocó Ahora espero Que se me pase la infección Contra el veneno De una mordida De corazón Hay poco que hacer Música Ella no me pudo acompañar Fue la primera No terminaba de volver Dejó de ser provisional Vine para un año Y me quedé Van cinco primaveras Ahora espero Que no me agote Este Madrid Que tengas tiempo Para pasarte Para pasarte Por aquí Te llames Como Te llames Adiós Gracias.